hola hola artes y mañas cómo están espero que muy bien buenos días buenas tardes o buenas noches estoy muy feliz de llegar nuevamente la hora de asistir el vídeo de español vamos a aprender muchos vocabularios y muchas actividades divertidas los espero en el vídeo busquen su libro su borra y su lápiz para darle comienzo al estudio de español con su maestra julie mar los quiero mucho y presten atención al vídeo hola hola y continuamos que le gusta más do que más gusta aquí fala diego que animal le gusta más a diego de cual animal diego más gusta que animal le gusta más a raquel de cual animal raquel más gosta y ellos empiezan a falar me gusta el jacaré yo gusto do jacaré me gusta el zorro yo gusto bastante da raposa me encanta el lobo guará yo gusto yo amo un lobo guará y aquí raquel fala me gusta el oso hormiguero yo gusto tu tamandua me gusta mucho el tucán yo gusto bastante de tucano me encanta el papagayo yo amo un papagayo aquí aquí vos seis tienen caritas felices de lo que gustan y caritas felices de lo que les más gustan en la página 76 hay una actividad muy tolegal porque porque fala lo siguiente que animal te gusta más dibuja más dibuja y completa de cual animal vos se más gusta diseñe y complete aquí fala me gusta una carita que fala me gusta el agosto me gusta mucho el agosto muy tú y me encanta yo amo entonces vos seis tienen aquí la onza la víbora el papagayo el tucán el oso hormiguero y el zorro vos seis van a diseñar la carita que vos seis más quieran hacer respecto a un animal y por último vos se va a colocar aquí una respuesta personal me encanta y vos se coloca el animal que vos se más 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 está bueno entonces hasta aquí nuestra explicación y nos vemos el lunes besos chau chau